Quiero trasladar todo el apoyo a Sirisa en las próximas elecciones. Sabemos que desde que ha llegado al gobierno, Sirisa ha estado en todo momento del lado de su pueblo, ha estado peleando por los intereses de su gente y de sus ciudadanos frente a las políticas de austeridad. Y sabemos que es una lucha muy difícil, que el enemigo es muy duro de batir, pero esperamos que las próximas elecciones sean un momento más de apoyo del pueblo griego a su gobierno y que continuemos juntos esta lucha contra la austeridad por una política para la gente.